UN TREMENDO APLAUSO AL HOMBRE. YO RECUERDO, HACE 7 AÑOS ATRÁS, CUANDO TÚ TENÍAS 20 AÑOS DE EDAD, YO TE DÍ LA PATADITA, PORQUE HIGI COMENZABA TU CARRERA ARTÍSTICA. ASÍ ES, DON FRANCISCO, BIEN QUE RECUERDA, EN EL 2010, CUANDO ESTUVIMOS AQUÍ CON USTÉ, ME DÓ LA PATADITA, Y MIRA NOMÁS, AQUÍ ESTAMOS DE REGRESO, 7 AÑOS. OYE, Y TÚ SABES QUE LA GRAN ADMIRADORA TUYA ES JESSICA. JESSICA, DILE TODOS LOS PREMIOS QUE SE HA GANADO. MIRE, TIENE 17 PREMIOS BILBORD, 9 PREMIOS LO NUESTRO. ADEMÁS TIENE 6 DISCOS DE ORO Y PLATINO. NO CUALQUIER ARTISTA, DON FRANCISCO. ÉL SABE QUE LO ADMIRO MUCHÍSIMO. A VER, DILE UNA CANCIÓN QUE TÚ QUE SEPA. UY, AMOR CONFUSO. A VER, CUANDO. SOMOS COMO ARENA QUE NO SE DESPEGA, PUES TE SIGO AMANDO. HASTA AHÍ NO BA, HASTA AHÍ NO BA. ES QUE DON FRANCISCO NUNCA ME DEJA CANTAR. ES QUE TENGO MIEDO QUE VENGA EL CHACAL. CONMIGO, NO CONTIGO. ¿CÓMO HAN SIDO ESTOS 7 AÑOS COMO ARTISTA YA INTERNACIONAL, MÁS QUE NACIONAL? ¿QUÉ TE PUEDO DECIR? ES UNA SATISFACIÓN INCREÍBLE. LA VERDAD, HEMOS ESTADO TRABAJANDO POR LA UNIERA AMERICANA, MÉXICO, ALTAS Y BAJAS, MUCHO PÚBLICO, MUCHOS FANS. HAN CRECIDO MUCHO EL PÚBLICO, MUCHO LOS APLAUSOS. ESO ME ENCANTA, LA VERDAD. OYE, PRODUCTOR ME DICE QUE ESTÁS NERVIOSO. NO, NO, NO. ESTOY CONTENTO DE ESTAR AQUÍ. ESTÁS CONTENTO. HEMOCIONADO, HEMOCIONADO LA VERDAD. OYE, PERO TÚ EN TU CARRERA TAMBIÉN HAS METIDO LAS PATRAS, COMO SE DICE. POR AHÍ TUVISTE UN PROBLEMA CON UN VIDEO CLIP, HASTA TE DENUNCIARON EN MÉXICO EL AÑO PASADO. ¿QUÉN FUE LO QUE HICISTE? BUENO, PUES UNA CANCIÓN DE DESAMOR, UNA CANCIÓN ROMÁNTICA DE MI AUTORÍA, FUISTE MÍA. ¿FUISTE MÍA? ¿SABES LA LETRA DE FUISTE MÍA? SÍ DON FRANCISCO, PERO YA NO CANTO PORQUE ME REGAÑO USTED. BUENO, TUVISTE QUE DAR EXPLICACIONES POR TODO, POR EL VIDEO, ERA MUY FUERTE PARECE. ASÍ ES, ESTE, NADA. PERO PEDISTE PERDÓN. PEDÍ PERDÓN Y LO VUELVO A DECIR, NO, CREO QUE TODO EL RESPETO A LA MUJER, YO LA VERDAD QUE QUIERO MUCHO A MI MADRE, A MI ABUELITA QUE SIEMPRE ESTÁ APOYÁNDOME, Y NO FUE LA INTENCIÓN, LA VERDAD, OFENDER, CREO QUE ESTE VIDEO, COMO TODOS LOS VIDEOS, TRATAR DE LLEVAR LA HISTORIA MÁS ALLÁ, PERO... ¿NO TIENES ALGUNA QUE QUIERAS ADEMÁS DE TU ABUELITA Y TU TÍA Y TU MADRE? UNA QUE SE QUIERA DE DIFERENTE MANERA, UNA QUE SE QUIERA DE DIFERENTE MANERA, COMO QUIERAS A TU VUELO. PERO DESPUÉS VOLVIÓ A METER LAS PATAS AHÍ CON UNA CANCIÓN AHÍ QUE TE ESTÁN ACUSANDO, UNA CANCIÓN DE NARCO. AH. EL CORRIDO AL M. EL M, NO, SE LLAMA... COMO TANTOS CORRIDOS, NO, ESTE PRIMER VOLUMEN DEL DISCO COMERÉ GALLADO ES UN DISCO DE CORRIDOS. COMERÉ CALLADO. COMERÉ CALLADO, QUE ES UN CORRIDO TAMBIÉN. ¿TUYO? ESE NO ES MÍO, LA VERDAD. ES UN CORRIDO DE UN AMIGO MÍO Y AHÍ SURGIÓ EL TÍTULO DE ESTA PRODUCCIÓN. ESTA EL VOLUMEN 1 QUE ES EL DE NORTEÑO CON CORRIDOS, EL VOLUMEN 2 QUE VIENE CON BANDA Y ROMÁNTICAS. YA NOS PONEMOS EN LA ONDA. OYE, PERO EN MÉXICO TE DECLARARON EN UN LUGAR HASTA PERSONA NON GRATA. SÍ, ESTE, NADA, NO, CREO QUE SE FUE, SE FUE MÁS ALÁ DE LO QUE PENSAMOS, NO, ESTAS LETRAS, COMO TODOS, NO, TRATAMOS DE LLEVAR LA HISTORIA DE ESTOS PERSONAJES, DARLES LA VIDA, NO, DARLES MÚSICA Y UN RITMO PARA EL PÚBLICO, NO. OYE, PERO SABES UNA COSA QUE YO QUIERO SABER, ESTOS NARCO CORRIDOS SON UN HOMENAJE A LOS NARCOTRAFICANTES, ¿CÓMO LO EXPLICAS TÚ? PUES ES UNA NOTICIA LA VERDAD, ESTOS CORRIDOS NACEN DE UNA NOTICIA, YA SEA DE UNA NOTICIA DE UN PERIÓDICO, DE UN LIBRO, DE ESTE PERSONAJE, DE UNA SERIE PUEDE SER TAMBIÉN AHORA QUE SE ESTÁN DANDO MUCHO LAS NOVELAS, LAS SERIES, EXACTO DE UN PERSONAJE DE ESTE TIPO DE SERIES Y DE AHÍ ES NOSOTROS AQUÍ EN ESTE PROGRAMA TUVIMOS UN SEÑOR MELQUIADE QUE VENÍA DE ESPAÑA, NOVENTIDOS AÑOS TENÍA EL HOMBRE. EL ABUELITO DEL REGUETÓN QUE NOS ENSEÑÓ A HACER REGUETÓN, SEGURAMENTE LO VISTE EN LAS REDES. QUIERO QUE VEAS EL VIDEO, ¿CÓMO NOS ENSEÑÓ A HACER EL REGUETÓN? Y VOY A ENSEÑAR A COMPONER EN 30 SEGUNDOS UN TEMA DE REGUETÓN. LO PRIMERO ES CREAR UN RITMO PEGADIZO COMO ESTE. LUEGO HAY QUE ESCRIBIR LA LETRA. AQUÍ TENÉIS ESTE CUADRO CON PALABRAS QUE SI LA JUNTÁIS PODÉIS HACER MILES DE CANCIONES. POR EJEMPLO, MAMI, YO PUEDO ENCENDERTE LENTO HASTA EL AMANECER SIN MIEDO. POR CIERTO, HAY DOS MAMI PORQUE EN EL REGUETÓN SE DICE MUCHO MAMI. LUEGO ES IMPORTANTE QUE PAREZCA QUE ERES LATINO. Y HAY UN TRUCO MUY FÁCIL, CAMBIAR LA R POR LA L. EN VER DE AMARTE, DI AMALTE. EN VER DE ENCENDERTE, DI ENCENDERTE. Y ASÍ PARECES DE PUERTO RICO TOTAL. Y LO MÁS IMPORTANTE ES EL AUTOTUNE. ES UN CHILME QUE TE DEJA LA VOZ COMO CHE. QUIERO ENCENDERTE BEBÉ, BEBÉ. Y AHORA YA PUES HACER TU TEMA DE REGUETÓN PARA TUFOR ESTE VERANDO. OYE, GRACIAS, MERQUIAES. ES QUE YO TE QUERÍA DECIR, COMO TÚ HACES CORRIDO, COMO HAY UN SISTEMA QUE... COMO PODRIAMOS HACER UN CORRIDO Y COMO SE HACE UN CORRIDO. A VER, A VER, DAME AHÍ MÁS O MENOS RIMITO EN SOL. SOL, SOL, OK. ¿QUÉ MÁS? ESE RIMO YA. OIGA, SEÑOR DON FRANCISCO, ¿DÓNDE ESTÁN LAS MUJERES? ¿DÓNDE ESTÁN LOS AMIGOS? PA' EMPEZAR A PISTEAR. A VER, USTÉ, PÉGASELE AHÍ. EN HACERLO, NO TARDO. Y ESTOY HOY MUY FELIZ. PORQUE AQUÍ TENGO A GERARDO, ÉL ES GERARDO ORTIZ. AHÍ ESTÁ. AHÍ ESTÁ. O SEA QUE TAMBIÉN SE PUEDE HACER UN CORRIDO SIMPLEMENTE CONTANDO ALGO. MIRA QUE AHORA LOS CORRIDOS HABLAN MUCHO DE FIESTA. YA VES LA JUVENTURA CON LAS FIESTA QUE SE HACEN A VECES EN LAS ALBERCAS, EN LOS ANTROS, LOS AFTER PARTYS. Y HABLAN MÁS DE ESO AHORA, LOS CORRIDOS, DE MÁS FIESTA SE PODÍA HACER. AHÍ, ENTONCES, ¿CUÁNTOS CORRIDOS HAS ESCRITO TÚ, MÁS O MENOS? AY, ESTE, CORRIDOS. MI CARRERA, LA VERDAD, DE MIS INICIOS, EMPECÉ A COMPONER CORRIDOS. ENTONCES, ESTAMOS HABLANDO Y CREO DE MÁS, MÁS DE, SE PODÍA HACIR, MÁS DE 100 CORRIDOS. TENGO CORRIDOS QUE NO SE HAN DADO A CONOCER EN REALIDAD. A VER, CÁNTATE UNO QUE SE HAYA DADO A CONOCER. EH... ¿QIEN SE ANIMA? ¿QIEN SE ANIMA? ¿SI TE ANIMA? TE DIGO... QUIEN SE ANIMA, DIJO MI COMPADRE, CUANDO ME FIESTA NAY COMO PARARLE, LA BARACA, LAS PLÁTICAS LARGAS, GENTE MUY FINAN, BUENAS AMISTADES. ¿QIEN SE ANIMA? EH... ¡Bravo! DON FRANCISCO, YO LE QUIERO PREGUNTAR A GERARDO, QUE LO CONOZCO DESDE QUE COMENZÓ SU CARRERA, ¿POR QUÉ CREES TÚ QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN O EL GOBIERNO EN MÉXICO SE ENSAÑA CONTIGO CON TU MÚSICA? PORQUE NO ERES EL ÚNICO QUE CANTA CORRIDOS. CLARO, FÍJATE QUE... NO, ME HE DADO CUENTA QUE YA HA LLEGADO LA MOLESCIA A ALGUNAS OTRAS AUGURPACIONES DE ARTISTAS, PERO ME HA TOCADO MÁS FUERTE A MÍ, Y CREO QUE POR LA ATENCIÓN QUE HE TENIDO EL PÚBLICO, EL CARIÑO, COMO ME HA RECIBIDO EN MÉXICO, Y EN ALGUNOS ESTADOS, ¿NO? TAMBIÉN LA FUERZA QUE HA TOMADO MI MÚSICA, Y MIS LETRAS. LOS ARTISTAS Y LA MÚSICA QUE MÁS SUENA. DON FRANCISCO ESTÁ ENSAYANDO. Y ACÁ, NUESTRA BANDA DE CHICAS. HASTA EL MÁS GRANDECEMOS.